Bien, entonces muchachos, vamos a empezar de una vez con esto. Hay varias cositas que faltaban ver y las vamos a tratar de aclarar por acá. Algo que es importante, como te habrás dado cuenta en el cálculo del área generada y el volumen generado, es saber dónde está el centro de gravedad. Entonces, este centro de gravedad es vital. Si tú sabes dónde está el centro de gravedad, con esto ya tienes una idea, tienes bastante, en todo caso, de la aplicación del teorema. Acá tienes dos pi por D, pero este D depende de dónde está el centro de gravedad. Lo mismo pasaba en el teorema anterior. En el anterior también, señores, habíamos visto que si nosotros sabíamos dónde está el centro de gravedad, ahí trazábamos la perpendicular al eje de giro y ahí estaba el D. Entonces, se hace necesario conocer este centro de gravedad. Algunas de las pautas que te voy a dar, que son generales, nos dicen esto, ¿no? Por ejemplo, en algunas figuras conocidas tenemos el centro de gravedad. Para un segmento, el centro de gravedad se ubica en su punto medio, ¿no? Si este es un segmento, ahí está, en el punto medio, el centro de gravedad. Ahora, por ejemplo, si tienes una región triangular, y ojo, la región triangular no es lo mismo que el triángulo. La región triangular es el triángulo unido con su interior. Cuando trazas las dos medianas, entonces aquí el varicentro es el centro de gravedad. En un problema que hemos resuelto temprano, dijimos que este centro de gravedad justamente era el varicentro, ¿no? Lo dijimos, bueno, ahora te lo reafirmo, te digo que en general para toda región triangular, su centro de gravedad está ubicado en el varicentro. Esto es para cualquier región triangular. Profe, para un triángulo, no, triángulo es otra cosa. Otra figura conocida viene a ser la región paralelográmica o el paralelogramo. Profe, ¿cómo es eso? Bueno, si tú tienes un paralelogramo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, si tienes un paralelogramo, su centro de gravedad se encuentra en su centro geométrico, entre comillas, punto de corte de las diagonales. Si ustedes tienen el paralelogramo, en el punto de corte de las diagonales está el centro de gravedad. Si tienes una región paralelográmica, ojo, no es lo mismo, ¿no? La región paralelográmica se refiere al paralelogramo unido con su interior. O sea, en esta figura, su centro de gravedad coincide también con el punto de corte de las diagonales. O sea, si tengo un cuadrado, su centro de gravedad, punto de corte de las diagonales. Y si tengo una región cuadrada, es el mismo punto, el punto de corte de las diagonales. Si tengo un rectángulo, ¿dónde está el centro de gravedad? En el punto de corte de las diagonales. Si tengo una región rectangular, el centro de gravedad también está en el punto de intersección de las diagonales. Y si tenemos un círculo o una circunferencia, pues en los dos casos su centro de gravedad estará en su centro geométrico. Tú sabes que en un círculo el centro es ese punto fijo del plano, ¿verdad? En una circunferencia también ese punto fijo que llamamos centro va a ser también el centro de gravedad correspondiente a la circunferencia. Entonces, si tengo la curva, la circunferencia, aquí el punto O es el centro de gravedad. Y si tengo un círculo, la región plana, este mismo punto O también será el centro de gravedad correspondiente a ese círculo. Esas son las figuras más conocidas, son las figuras con las que nos encontramos con mayor frecuencia, como habrás podido ver. Ahora, si hay figuras que tienen una mayor complejidad, son más difíciles de, digamos, de ubicar, son más difíciles de, de repente, no sabemos dónde está el centro de gravedad, ¿no? Entonces, puedes aprovechar algunos detalles. A ver, primero aclaro lo que pasa con el triángulo. Te dije que en un triángulo el centro de gravedad no es el varicentro, ¿ah? Te dije que esto es para la región triangular. En el caso del triángulo, se establece que el centro de gravedad va a estar ubicado en el incentro de su triángulo mediano. ¿Te das cuenta, no? Profe, incentro del triángulo mediano. ¿Qué cosa era el triángulo mediano? Como vimos hace tiempo, el triángulo mediano se formaba al unir los puntos medios de los lados. Entonces, si hablamos del incentro de ese triángulo, ese punto es el centro de gravedad para un triángulo. Centro de gravedad, o sea, no es lo mismo que el varicentro, ¿no? O sea, esto es para un triángulo, ¿ya? O mejor dicho, esto es para una región triangular. Para una región triangular cualquiera. En cambio, si tienes un triángulo, ya es un poco difícil ubicar este incentro. Te hago la aclaración porque a veces el alumno cree que es lo mismo y no es lo mismo. Otra cosa, si una figura presenta eje de simetría, el centro de gravedad está ubicado en ese eje de simetría. Por ejemplo, hace rato hicimos un problema sobre el triángulo isósceles, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos este problemita? Habíamos dicho que en este problema, en el triángulo isósceles, su centro de gravedad es el varicentro. Sí, porque estamos hablando de la región triangular, ¿no? Pero esta figura presenta esta línea de H que es como un espejo, ¿sí o no? Eje de simetría de la figura. Por acá, la mediatriz de esta base es el eje de simetría. Entonces, en algún lugar de este eje de simetría se debe encontrar su centro de gravedad. Claro, sabemos exactamente dónde está, pero aprovechando que es un triángulo isósceles, te puedo comentar que en algún punto de esta línea debe estar el centro de gravedad. Y yo lo puse hace rato por acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo puse aquí. Le dije que era varicentro, pero en realidad no me importa si es el varicentro. Pero basta que esté en algún punto de esta línea, porque ahora la distancia de ese punto hacia esta recta paralela sigue siendo 3. Y no importa si estás acá, está más arriba, más allá. Esa es una de las ventajas de saber que la figura presenta un eje de simetría. De repente, tu eje de giro es paralelo al eje de simetría y entonces bastaría con conocer esta distancia entre las dos rectas paralelas y suficiente. Ni siquiera me interesa dónde está el punto, el centro de gravedad. O sea, puede estar más acá, más acá, pero si la figura tiene centro de gravedad, centro de simetría o un eje de simetría, ese punto va a estar situado en este eje de simetría. El centro de gravedad, claro, lo que pasa es que hay figuras más complicadas donde ahí sí se nota, ¿no? Es importante saber dónde está esto, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo acá una figura como esta y te digo, oye, este es un cuadrado, ah, disculpen por la mano, este es un cuadrado y mira, acá tengo este arco, este arco, acá tengo este arco también por acá, y entonces, muchachos, esta figura sombreada va a girar en torno de este eje, ¿no? Por ponte que gira en torno de este eje, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el volumen generado cuando esta figura gira en torno de este eje? Muchos pensarán, profe, pero yo no sé dónde está el centro de gravedad. No, pero esta figura que vemos acá encerrada en el medio, esa figura que estamos considerando por ahí, chicos, es una figura que presenta simetría con respecto a un eje. Esa figura tiene simetría, chicos, con respecto a un eje. Y entonces, si la figura tiene simetría con respecto a un eje, el centro de gravedad debe estar en ese eje. ¿Dónde está el centro de gravedad? Bueno, si yo te trazo por acá esta perpendicular, este eje, este es el eje prácticamente, en algún punto de este eje tiene que estar por ahí el centro de gravedad de la figura. Yo no sé, porque es una figura irregular, pero el hecho de que el centro de gravedad esté acá me permite plantear lo siguiente. Volumen generado es 2pi por esta distancia, pero esta distancia es la mitad del lado del cuadrado. Si este lado del cuadrado es a, por acá tú tienes a medios, ¿no? Y por acá también tienes a medios. Y entonces, el volumen generado, chicos, es 2pi por la distancia, o sea, 2pi por a medios, ¿no? 2pi multiplicado por a medios, pero esto luego multiplicado por el área de la figura que gira. Entonces, como ya sabes que el centro de gravedad está en esta recta, simplemente necesito esta distancia al eje de giro, ¿no? No necesito nada más. Y conociendo esa distancia, tu problema se vuelve en un problema de cálculo del área. Sol, tienes que calcular el área de la parte sombreada y ya está. Profe, pero el centro de gravedad no sé dónde está. No, no se sabe. Solo sé que está en esta recta, pero no sé exactamente dónde está. Entonces, problemas como este, seguramente vas a encontrar un montón, donde da la impresión que es tranca, donde de repente uno se asusta, porque no sabe que la figura no tiene un centro de gravedad definido, no sabe dónde está. Pero si la figura tiene simetría, esto se puede aprovechar. El centro de gravedad se debe encontrar en algún punto de este eje de simetría. Y ahora, muchachos, seguimos acá para acabar con esta idea, ¿no? Este, bueno, y una de las últimas cosas era si la figura tiene centro de simetría. Si la figura tiene centro de simetría, el centro de gravedad es justamente ese centro. Por ejemplo, la circunferencia tiene centro de simetría, es el punto O. El paralelogramo tiene centro de simetría, es este punto de corte de las diagonales. Por eso, este punto es el centro de gravedad de esta figura. El centro acá también es centro de simetría de este círculo, de esta circunferencia. Entonces, este punto es el centro de, justamente, el centro de gravedad. En el caso de los polígonos regulares, podemos decir que algunos de los polígonos regulares tienen centros de simetría. Algunos, ¿no? No todos, ¿no? No todos tienen centro de simetría, profe. En el polígono regular, no, no todos tienen centro de simetría. Te digo esto porque solo tienen centro de simetría los polígonos regulares de número de lados par. O sea, un cuadrado, un hexágono, un octógono, ellos tienen centro de simetría. Profesor, el triángulo equilátero, no, el triángulo equilátero no tiene centro de simetría. Tiene centro geométrico, pero no tiene centro de simetría. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces, aclarado esto, por ejemplo, vamos a marcar diferencia entre lo que es un arco de circunferencia, que sería este arco, ¿verdad? Y lo que viene a ser un sector circular. Profesor, ¿no es lo mismo? No, el arco es esta línea, nada más. Pero el sector circular es todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso, es que a pesar de que uno puede tener la misma figura, el centro de gravedad cambia, no es el mismo. Por ejemplo, ¿dónde está el centro de gravedad de un arco? El centro de gravedad de un arco, mira, si yo agarro acá la bisectriz de este ángulo central del arco, acá, ¿no?, la bisectriz, en algún punto de esta bisectriz, que es el eje de simetría, estará el centro de gravedad. Ahora, si yo quiero calcular esta distancia del centro de gravedad hacia el centro O, esta distancia D se calcula así. Se cumple que D es igual a R seno de teta sobre teta. Ah, su profe, ¿quién se va a estar acordando todo eso? Bueno, yo tampoco me acuerdo, para serte franco, pero yo sí me acuerdo de algo. ¿Qué pasa cuando el arco gira en torno de este diámetro? ¿Qué pasa cuando el arco gira? ¿No se genera la zona esférica? ¿Y el área cuánto es? Ah, el área de la zona esférica, a ver, la fórmula era 2 pi R por H, ¿sí? 2 pi R por H. Ahora, si yo quiero encontrar este centro de gravedad, puedo decir, para calcular la distancia D, entonces tomo esto como eje de giro y hago gira del arco. ¿Cómo se calcula el área generada? Cuando tú haces girar un arco, tomas la longitud del arco, agarras esta longitud del arco. Profe, ¿cuánto es la longitud del arco? Ah, la longitud del arco en radianes es teta por R. ¿Te acuerdas la fórmula de longitud de arco, no? Esta longitud del arco es el ángulo central en radianes por el radio. Profe, pero acá tengo 2 teta. Ah, si tienes 2 teta, la longitud del arco es 2 teta por R. Pero luego eso lo multiplicas por 2 pi y la distancia del centro de gravedad al eje de giro, la distancia D. Cuando haces girar el arco, esto lo calculas por papus. Por papus, el área generada por este arco es longitud del arco que te decía que es el teta, o sea, el ángulo central multiplicado por el radio. Acá sería 2 teta multiplicado por R, siempre y cuando teta esté en radianes. Pero eso tiene que ser igual a, cuando gira este arco se genera la zona esférica. Y la zona esférica tiene área, ¿cuál es la fórmula para el área de la zona? Ah, el área de la zona es 2 pi por el radio multiplicado por la altura H. Solo que calcular la altura H, en este caso, implicaría trazar acá la perpendicular, trazar acá la perpendicular, y así puedes calcular esta altura. Claro, si acá es teta, al trazar la altura, déjame colocar esto por acá, al trazar esta altura por acá, chicos, ahí, ¿no? Trazas la altura, ¡eh! ¿qué tal, mano? Si trazo la altura por acá, repito, por paralelas esta tetita se sube acá. Pero si acá va el de teta, entonces, este lado que tengo acá, chicos, este de acá sería R seno de teta. ¿Recuerdan? En el triángulo rectángulo, el que está al frente del ángulo es seno, ¿no? Esto es R seno de teta. Pero acá abajo, cuando yo te hago lo mismo por acá abajo, acá abajo ocurre lo mismo. O sea, trazándote la altura por acá, también ocurre que esta de acá, claro, tu teta se pasa acá, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Esta parte que está por acá sería R seno de teta, y entonces ahí es donde aplicas la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, profe? Repito, Papus dice, el área generada por el arco se calcula como la longitud del arco, que es el ángulo multiplicado por el radio, o sea, 2 teta multiplicado por R, ¿qué sería esto? Sería la longitud del arco. Pero esta longitud del arco lo vas a multiplicar por 2 pi y por la distancia del centro de gravedad al eje de giro, 2 pi por D. Y ahora esto tiene que ser igual, todavía, ¿no? Tiene que ser igual a, y el área generada por este arco es el área de la zona esférica, pero el área de la zona es 2 pi multiplicado por el radio R y luego multiplicado por la altura, solo que la altura es R seno más R seno, eso sería 2 R multiplicado por el seno, 2 R por el seno de teta. Y entonces, muchachos, cancelando pues acá, 2 pi se me cancela de arranque, ¿no? Se me cancela el 2 pi, un R también se me cancela, mejor dicho, 2 R se me cancela, se me cancela 2 R. Mira, me queda D por teta, ¿sí o no? Y acá me queda R seno, acá tengo R multiplicado por el seno y acá tengo una teta multiplicado por D. El valor de D será entonces, como acá queda R seno, le pones ahí R multiplicado por el seno, ¿sí o no? R seno de teta, eso es lo que te va a quedar por acá, pero tu otra tetita baja, ¿no? Tu otra teta se coloca por acá, entonces quedaría R seno de teta sobre teta. ¿Qué es esto? Esto es la distancia del centro de gravedad, del arco hacia su centro geométrico. Ahora, esto es cuando trabajas con un arco, ¿no? Y esto de acá es un caso general, pero los casos particulares que nosotros vamos a ver por acá, los casos particulares tienen que ver entonces con, por ejemplo, el caso de un cuadrante, ¿no? Profe, ¿cómo sería un cuadrante? Ah, un cuadrante es cuando este ángulo es 90, ¿no? Sí, pero en un cuadrante, por ejemplo, yo quiero calcular esta distancia D. A la distancia D, cuando acá el ángulo es 90, 90 es pi cuartos, ¿sí o no? El ángulo teta sería la mitad, o sea, sería pi octavos. Reemplazas acá seno de 45, porque el ángulo es 45, sobre pi octavos, ¿no? Lo reemplazas, lo operas, y el valor de D me va a salir esto, 2R raíz de 2 sobre pi. Profe, ¿qué hizo? Reemplazas la fórmula nomás, ¿no? Sí, reemplazas la fórmula, ¿ya? Y te va a quedar entonces lo que estoy comentando por acá. Ahora, si tú quieres el X, ya eso es triángulo notable, ¿no? Si acá está el D, 2R raíz de 2 sobre pi, entonces el X tendría que ser a... Profe, ¿qué hace el raíz de 2? Ah, el X sería 2R sobre pi. Si tienes un cuadrante, así se ubica el centro de gravedad. Esto es particular de esto. Y otro caso particular sería, pues, el caso de la semicircunferencia, ¿no? En una semicircunferencia también, si quieres encontrar la distancia del centro de gravedad al eje de giro, ahora consideras que tu ángulo acá, teta, sería pi medios, ¿no? Porque todo esto es teta, ¿sí o no? Todo esto de acá sería este... 90, 90 es... ¿cuánto es 90? 90 es pi medios, ¿no? En la fórmula, reemplazas el pi medios, seno de 90 que es 1 y teta que es pi medios. Entonces, si operas esto, te va a quedar 2R sobre pi. Casos especiales. Ya, entonces, esto es para un arco, ¿no? No tienes que aprender de memoria todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si agarro esta semicircunferencia, tengo dos formas de calcular el área que genera esto cuando gira en torno del diámetro. Primera forma, si esto gira, se genera la superficie esférica. El área generada es 4 pi R al cuadrado. Si esto gira, se genera por Papus, teorema de Papus, el área generada es longitud de la semicircunferencia multiplicado por 2 pi por D. Y ahí lo igualas. Así que ahí se puede calcular este D. Y, chicos, el caso del sector es muy parecido, pero ¿recuerdas tú qué pasa cuando acá hay un sector circular? Cuando hay un sector circular y lo haces girar, si esto gira, se genera el sector esférico. ¿Conocemos fórmula para el sector esférico? Sí. Sabemos que si acá hay un sector circular y lo hago girar, el volumen generado será el área del sector multiplicado por 2 pi y por la distancia del centro de gravedad al eje de giro. Y entonces, tengo por Papus el cálculo de este volumen, pero tengo por teoría que acá hay un sector esférico. Y el volumen del sector esférico es los 2 tercios de pi R al cuadrado por H. Claro, tengo que trazar la altura, tengo que trazar la altura y calcular el H, que ya sabes que sale 2Rs en una teta, y luego de eso, operar. Entonces, esto es muy parecido al anterior, pero ahora se trabaja con volúmenes. Ahora es un sector circular, ahora trabajas con el sector esférico. Y esta sería la fórmula que quedaría en ese caso, ¿no? Claro, en los casos especiales, ya sabes, un cuadrante sería un caso especial, ¿no? Acá también se puede calcular D, que sería esto, y también se puede calcular X, que sería esto. Y en el caso de un semicírculo, ¿dónde está el centro de gravedad para un semicírculo? Pues este D también se puede calcular. Sale también 4R sobre 3pi. Entonces, chicos, estos son casos que deberías de conocer, deberías de analizarlo con cuidado, ¿ya? Y como te digo, el ángulo aquí se encuentra en radianes, ¿no? La forma general es trabajando con el ángulo en radianes. Y bueno, para acabar esto, chicos, un par de teoremas. Muchachos, ¿qué pasa si el punto G es varicentro? A, profe, propiedad, ¿no? Cuando este punto es varicentro, la distancia del varicentro a la recta es el promedio aritmético de estos tres. La distancia del varicentro a la recta, promedio aritmético, ¿no? Eso es lo que tenemos. A más B más C sobre 3. Un caso particular de esto. Cuando en un triángulo tienes la altura. Si yo tengo acá la altura del triángulo, ¿verdad? H, y este punto es el varicentro, entonces, ¿cuánto es la distancia del varicentro a este lado? ¿Cuánto vale X si la altura es H y el punto G es el varicentro de este triángulo? Bueno, acá se comprueba que X debe ser la tercera parte de esta altura. Propiedad para un triángulo, ¿de acuerdo? Si tú tienes la distancia del varicentro a un lado, esta distancia es la tercera parte de la altura relativa a este lado. Claro, si acá te digo distancia del varicentro a este lado, entonces, esta distancia tiene que ser la tercera parte de esta altura, la altura desde A. Bueno, ahí está la fórmula que también es práctica. Y, muchachos, veamos esto rápidamente. A ver, lo que voy a hacer ahorita es el hexágono. Mira, el hexágono es muy fácil, ¿ya? Lo voy a indicar nomás. Oye, tengo un hexágono regular del lado L que gira en torno a un lado. Hay el volumen del sólido engendrado. A ver, si un hexágono gira en torno a un lado y te piden el volumen, pues la fórmula del volumen dice que el volumen es igual a 2pi por D por el área del hexágono. La fórmula del Teorema Papus, ¿no? 2pi D, donde D es la distancia del centro de gravedad al eje de giro, por el área del hexágono. Ahora, lo voy a hacer de manera violenta, directa nomás, ¿ya? Acá, señores, esta es la figura. Ahora, atención, tienes el hexágono, tienes el centro, claro, el centro de gravedad coincide con el centro geométrico. Ah, ahí está el centro, ¿no? Y luego, acá se forma un triángulo equilátero, ¿cierto, no? Y cuando trajas la altura, la altura del triángulo equilátero, cultura general, es L raíz de 3 sobre 2. Ahora, aplico Papus. Por el Teorema Papus, el volumen generado por el hexágono es, la fórmula dice, 2pi D por el área del hexágono. Ahora, ¿cuánto vale D? Acabo de decirte que D es esta altura, ¿sí o no? Cuando es un hexágono regular, desde el centro, este es el centro geométrico, la perpendicular acá, o sea, el eje de giro, ¿no? La distancia por acá es L raíz de 3 sobre 2. Profe, conozco D. Profe, ¿cuánto es el área del hexágono? Bueno, acá hay un triángulo equilátero, pero en realidad, chicos, acá, ¿cuántos equiláteros hay? Si yo trazo acá, hay otro equilátero, si trazo acá, hay otro equilátero. Para cada lado hay un equilátero, entonces, en total, son 6 triángulos equiláteros. ¿Qué significa esto? Que si son 6 triángulos equiláteros, entonces, entonces, el volumen sería, vamos, 2pi por D por el área del hexágono. Reemplazo el D, que sería esto, y el área del hexágono son 6 veces el área de un triángulo equilátero. Si el lado vale L, el área del triángulo es L cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, este es el área de un triángulo equilátero. Lo multiplico por 6 porque el hexágono está compuesto de 6 triángulos equiláteros. Ahora, agarra toda esta cosaza que tengo por acá y lo multiplicas. Así que, el volumen del sólido generado, cuando el hexágono gira en torno a uno de sus lados, me sale esto, ¿ya? 9pi L cubo sobre 2. Te decía, esto lo voy a pasar rápido porque, ¿qué pasó aquí? Ah, lo que está pasando es que este es el centro de gravedad. O sea, podemos ubicar ese centro de gravedad de manera rápida. Hay otros problemas donde no es tan fácil ubicar el centro de gravedad. Y hay otros problemas donde, pues, necesitas combinar, necesitas ubicar propiedades. Chicos, me voy a pasar a esta pregunta. Ya, esta pregunta que sigue, ¿ya? A ver, te doy un minutito para que lo chequees acá, por favor. Sí, esta es la pregunta 6. Revisa. Acá voy a usar papus, pero primero mire el problema, fíjate lo que puedes plantear, y luego hacemos los cálculos, ¿ya? Acá sí voy a usar las propiedades. A ver, chicos, trabajando en la pregunta 6, y aquellos chicos que están destrozando, pues, los problemas, ¿no? Ya acabaron todos los problemas. Supongo que ya habrán acabado el material del AP, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Avanzando, avanzando, no te preocupes. Yo estoy ahorita mirando qué hacer con el AV. Ahorita lo voy a subir, creo. A ver. Ahorita lo voy a subir. 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 Gracias. 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 Y no puede ser, o sea, sabiendo un montón de cosas, siendo rápido, que te equivoques de esa manera, como te digo, eso es bastante tormentoso, ¿no? O sea, eso realmente te va a seguir, te va a causar malos ratos, ¿no? Entonces, solo es cuestión de aprovechar este momento que tenemos acá hasta que postules para que pulas esa falla, ¿no? Si tú lo vas puliendo poquito a poquito, no lo vas a sentir, pero si tú quieres hacerlo de golpe todo, entonces ahí sí, ¿no? Es un poco difícil que uno se dé cuenta de sus fallas. Uno tiene que darse cuenta, ¿dónde estoy fallando? A ver, ¿por qué fallo? ¿Estoy fallando en la fórmula? ¿Estoy fallando porque lo hice rápido? ¿Me equivoqué en una operación? ¿Qué tipo de falla tengo? Si yo sé qué tipo de falla tengo, ah, entonces es más fácil que me pueda hacer los correctivos. Es más fácil. Muchachos, voy a avanzar la pregunta siguiente, 6. Chicos, tenemos acá en esta pregunta 6. A ver, ahí estamos. Dice, tengo un triángulo que gira alrededor de la recta L que pasa por los puntos medios M y N de A, B y B, C. Y el volumen que genera la región M, B, N es 20. La región M, B, N, al girar en torno de esta recta L genera un volumen de 20. Pregunta, ¿cuál es el volumen generado por la región AM, N, C? ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Mira, lo que tenemos por acá, señores, es esto. Triángulo, el eje de giro es esta recta L que está pasando por los dos puntos medios M y N. Ahí está el punto M y ahí está el punto N que son los puntos medios de los dos lados. Entonces, tengo acá que nos piden calcular el volumen de sólido generado por la región AM, N, C al girar en torno de esa recta, sabiendo, y este es el dato, ¿no? Que el volumen de sólido generado por la región M, B, N es igual a 20. Listo, ahí están los datos. Chicos, ¿y cómo se hace para calcular el volumen? Ah, recuerda, el volumen depende del área, pero también depende del centro de gravedad. Como estamos trabajando volumen, estamos hablando de la región triangular. La región es la que gira y genera el volumen. Entonces, para nuestro primer triángulo M, B, N voy a tomar área S, le voy a poner área S y luego voy a considerar esto. Trazamos A, N y aplico propiedad de áreas, ¿no? Profes, área también es S, ¿no? Claro, porque al trazar A, N, este, acá tengo C y tengo C punto medio, propio, propiedad. Si este es S, este es S. Y como tú eres un alumno hábil, ya te diste cuenta que acá abajo esta área es 2S, ¿no? Porque acá el A, el A punto medio, si este es 2S, esta parte de acá también es 2S. ¿Qué te parece? O sea, con respecto a las áreas, ya tengo un gran avance, ya tengo las áreas. Ahora faltan los centros de gravedad. Para los centros de gravedad hay una propiedad que te la voy a hacer recordar, ¿no? Acabo de decir que cuando tú tienes un triángulo y trazas la altura, esta distancia es la tercera parte de la altura, ¿te acuerdas? O sea, si la altura vale H, esta es la tercera parte. Bien, lo que acabo de hacer ahorita en el problema es aprovechar este detalle. Voy a llamarle a esta altura 3H. ¿Profe, cómo? Sí, mira, de acá hasta acá que sea 3H. Pero ojo, como M y N son puntos medios, esto es paralelo a la base. Entonces, si arriba es 3H, acá abajo también, esta distancia de acá para acá también sería 3H. Fíjate, acá tengo 3H, acá tengo 3H. Ya, profe, ¿qué más? Ya, ahora, ahora, agarro los varicentros. A ver, varicentro acá. Profe, si la altura es 3H, esta distancia es H. Claro, se supone que tengo que buscar la distancia del centro de gravedad a este eje de giro, ¿sí o no? Este es H. Ya, profe, listo. ¿Qué más? Sigo. Para este triángulo que está acá abajo también podría ser lo mismo. Profe, ¿páplica papus? Ah, ya, mejor aplicamos papus de una vez. A ver, ¿cómo se encuentra el volumen del sólido generado por la región MBN? Ah, fácil. Profe, el volumen generado era 2PiH por el área. 2Pi por la distancia del centro de gravedad al eje de giro multiplicado por el área. Ya, ya, aplicando papus, voy a usar este dato, ¿no? El volumen del sólido generado será 2Pi por H. Ahí está, 2Pi por H por el área que es S. Bueno, todo esto, chicos, es igual a 20. Ya, profe, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, si te saco la mitad ya tendríamos una relación, ¿no? Profe, no conozco ninguno. No conoces ninguno. Déjalo ahí nomás. Ahora, para calcular el volumen generado por AMNC. Ya, para hablar de AMNC, de esta parte de acá, ahí es donde sigo buscando. Ya tengo las áreas y ahora me faltan los centros de gravedad. Muchachos, para calcular lo que me pide, trabajamos en la figura. Y esto es rápido, mira. Si tú agarras acá el centro, el varicentro, aprofé. Si acá es 3H, la distancia al eje de giro es H. Si esta altura es 3H, de acá para allá es H, ¿correcto? Porque esa es la propiedad, ¿no? Profe, profe, y para esta figura, para esta figura acá abajo, agarro el centro de gravedad también. Profe, pero acá la altura es 3H. Claro, de acá para acá la altura es H, la tercera parte, ¿sí o no? Pero yo quiero de acá para arriba. O sea, desde acá yo quiero esta distancia para arriba, te trazo la perpendicular y ya te diste cuenta que es 2H, ¿no? Y ahora, mira, para calcular el volumen que genera esto, voy a decir, al trazar la diagonal voy a calcular primero el volumen que genera este triángulo y luego le voy a sumar el volumen que genera este otro triángulo. O sea, lo hago por partes. El volumen generado por la región AMNC será igual. Primero el volumen que genera AMN y luego el volumen que genera ANC. A ver, ¿cuál es el volumen de esta parte? ¿Te das cuenta o no? Profe, el volumen de esta parte ya pues, 2pi por la distancia por el área, correcto. Si yo agarro solamente esta parte, sería 2pi por la distancia que es H por el área S. Ya, profe, ya tengo la primera. Sí, este volumen generado por esta parte es 2pi por la distancia por el área. Profe, profe, ¿el volumen del otro? Ya, ahora vamos con el otro. El volumen generado por esto sería 2pi por la distancia, acá está el centro de gravedad, distancia al eje de giro es esto, 2pi por la distancia 2H por el área que es 2S. Otra vez, más 2pi por la distancia 2H por 2S. Y mira, esto es entonces el volumen que genera toda esta región trapecial cuando gira en torno de este eje. Bueno, toca operar, ¿no? 2pi Hs, es lo que tengo acá, es 2pi Hs. Y acá tengo 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 8. 8pi Hs. Bueno, si tú sumas todo, creo que es obvio, ¿no? Que sale 10pi Hs. Profe, pero ¿pi Hs es 10? Ah, este es 10. Ya, pues, 10 por 10, todo me está saliendo. Reemplazando el valor, respuesta, muchachos, todo me sale entonces 100. Y este es un problema instructivo muy bonito. Me acuerdo que he visto problemas donde en vez de tener punto medio, punto medio, te dan acá una bisectriz. Y uno podría pensar, pucha, profe, pero sería tranca. En realidad, al trazar la bisectriz, también ayuda el teorema de la bisectriz, ¿no? Ayuda que cuando trazas la bisectriz, si acá es alfa, alfa, se cumple que este lado entre este lado es igual a este segmento entre este segmento, ¿no? Y por ahí usas eso para encontrar la relación de áreas y también usas eso para encontrar la relación de alturas, para encontrar la propiedad de alicentro, ¿no? Para calcular esta distancia que es la tercera parte de la altura correspondiente. Bueno, eso ya lo haremos en repaso, supongo. Ahora ya tienes la idea más general con respecto a Papus. Este es un problema típico de esta parte. Y ahora, pues, no sé, vamos a ver qué hacemos ahora. A ver, hay un montón de problemas bien bonitos de acá. A ver, chicos, voy a avanzar la pregunta que sigue por acá, ¿ya? La pregunta que sigue, vamos con la que sigue. A ver, muchachos, pregunta 7. Esto vino en examen de admisión hace poco, mira, 2019-2. ¿Qué te parece? Examen de admisión. Y a muchos alumnos, pues, la pregunta les sorprendió un poquito porque primero pensaron que era trigo, ¿no? Pensaron que hay trigo, ¿no? Satélite, a qué distancia de la... A qué altura de la Tierra, ¿no? Pensaban que era un poco de trigo y por ahí, bueno, plantearon, trataron de plantear esto. Y otros sí se dieron cuenta, ¿no? De la parte geométrica que tiene este problema. Hay que entender que están hablando de un satélite, ¿no? Esos satélites que se usan para comunicación, ¿no? Que se ubican en el espacio. Bueno, a ver. A qué altura de la Tierra se debe ubicar un satélite para que la región visible sea un tercio de la superficie terrestre. Considere que el radio de la Tierra es R. A ver, a ver, vamos a ver. Muchachos, voy a hacer lo siguiente. Mira, tengo entonces un satélite. Vamos a conocer la Tierra, que es una especie de esfera, ¿no? De radio R. Empezamos acá. Ahí está la Tierra, ¿no? Y ahora voy a poner un satélite en órbita. Te lo pongo acá arriba, ¿no? Por ahí está el satélite. ¿Dónde, profe? No sé. Por ahí, por ahí. Ahí está. Justo el punto P, digamos, que representa la ubicación del satélite. Y en la Tierra la vamos a ver como una esfera de radio R. Tú sabes que no es la forma de la Tierra, pero bueno, dejémoslo ahí. Y ahora, a ahora, la pregunta, ¿no? Este, ¿a qué distancia se encuentra este punto de la Tierra? ¿Qué altura de la Tierra se encuentra este satélite? ¿Para qué? Bueno, si tú desde el satélite comienzas a mirar la superficie terrestre, te vas a dar cuenta que la visual va a pasar por aquí y por acá. ¿Pero de qué me piden? Bueno, vamos a marcar lo que nos piden. La distancia del punto P a la distancia del satélite a la Tierra. Entonces, eso sería esta parte. Hasta acá nomás. P, N, eso sería lo que te están viendo, ¿no? Esa es la distancia de la posición del satélite a la Tierra. Y ahí, ¿cuál es el dato? Ese es el dato, ¿no? El área de la región visible es un tercio del área de la Tierra. El área de la región visible, un tercio del área de la... O sea, la parte visible es la tercera parte de la Tierra. Profe, ¿y eso cómo sería? Bueno, te decía que si consideramos ahora las visuales, las visuales van a generar, en este caso, un cono, ¿no? Un cono de luz que va a pasar por acá, ¿no? Primero pasa por acá, tangente. Pero luego va a pasar por acá, va a pasar por acá. Y en todos los casos, ese rayo de luz va a ser tangente a la superficie de la Tierra. Generándose entonces, muchachos, por acá una especie de... Esto de acá, ¿te acuerdas cómo se llama? Un casquete, ¿no? Ah, profe, acá hay un... Eso sería lo que yo puedo ver desde acá. Entonces, lo que puedes ver desde acá, dice que es un tercio del área de la Tierra. Claro, esto que se ve por acá, representa la tercera parte, muchachos, de la superficie terrestre. Ese es el dato. Bueno, entonces, chicos, ya está planteado esto. Ah, por si acaso, ¿no? Siempre es bueno indicar qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Esta región visible que te estaba comentando es lo que tú ves desde el satélite. Nada más. No se puede ver nada más. Los rayos de luz pasan por acá y ya no puedo ver lo que está abajo, ¿no? Y luego también me acuerdo que esta parte que tú ves acá, esta parte visible, prácticamente representa un casquete espérico. Y entonces, chicos, hacemos esto. Bueno, vamos a considerar, por ejemplo, estos detalles, ¿no? Trazamos acá y vemos este diámetro de la base, ¿sí? Este diámetro de la base. Luego vamos a observar. A ver, acá se supone que esto es 90 grados, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí está la altura del casquete también, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto de acá sería la altura del casquete, ¿no? Ya, ahora, podríamos aprovechar esa altura del casquete, ya que tenemos el dato de que el área de la región visible es un tercio del área de la Tierra. Oye, ¿podemos evaluar este H? ¿Profe, se puede? Claro, podemos calcular eso, ¿no? Porque, fíjate, el área del casquete es 2πRH, pero eso es igual a la tercera parte del área de la Tierra, entre comillas, ¿no? El área de toda la Tierra, ¿no? Pero el área de la superficie esférica es 4πR cuadrado. Entonces, 2πRH es el área de la región visible, el área del casquete, y esto es la tercera parte del área de la superficie terrestre. 4πR cuadrado. Esto, como te darás cuenta, nos lleva a calcular el valor de H. ¿Ya conozco a H, profe? Sí, pero este H es la altura de la zona. Ten cuidado, ¿ah? La altura de la zona operando sale 2R tercios. Esta altura, Hito, este de acá, es 2R tercios. Y ahora, ¿sabes qué voy a hacer con esto? Como desde O hasta arriba es R. Si yo tengo desde O hasta arriba R, y acá tengo 2R tercios, obvio que conozco OH. Además, en O tengo radio, ¿no? Fíjate bien, en O voy a aprovechar el trazo del radio hacia el punto de contacto. ¿Te acuerdas de esto? Claro, profe, como acá es tangente, este es 90 grados, radio perpendicular. También OM, por si acaso. ON, ON, esto de acá, también es, muchachos, radio, ¿no? Así que ahí, en el triángulo rectángulo que se está formando, aproveche que este cateto es R. Vamos a aprovechar que este catetito, ¿no? De acá para acá es R. Y de acá para arriba también es R, pero la proyección es OH. Entonces, a ver, usamos relaciones métricas. ¿Te acuerdas de las relaciones métricas, no? Y esta es la parte final. Cateto al cuadrado es igual a toda la hipotenusa por la proyección. Chicos, este R al cuadrado es igual, en este triángulo rectángulo, claro, relaciones métricas. Cateto al cuadrado es igual a hipotenusa, que es todo, por esta proyección que es OH. R al cuadrado es igual a todo, R más X multiplicado por OH. Y de acá, y de acá, claro, ¿no? De acá. Profe, pero OH usted dijo que se conoce. Claro, OH es R menos H, ¿sí o no? Hay que hacer la diferencia, pues. Pero, ¿pero cuánto sale esta diferencia R menos H? Profe, R menos H es 2R tercios. Ya, R menos H es 2R tercios. Profe, ¿a qué le ha puesto R tercios? Ah, claro, H es 2R tercios. Claro, si yo resto R menos 2R tercios, ahora sí, me queda R tercios. Profe, ¿quiere decir que este pedazo es R tercios? Claro. Y si este es R tercios, eso significa que ahora, reemplazando y operando, ya podemos calcular el X. Mira, queda R al cuadrado es R más X por OH, que es R tercios. Te saco la R, claro, el 3 lo paso a multiplicar, y me queda que 3R es igual a R más X. O sea, este R lo paso al otro lado a restar, y me quedaría 2R igual a X. Profe, nada más. Pues, con respecto al cálculo, sí, ¿no? El valor de X estaría quedando de frente 2R. Y esa es la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? X vale 2R. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un problema muy bonito. Yo diría, un problema, pues, este, tomado de una situación real, ¿no? Un satélite, la Tierra, la región visible desde el satélite, y entonces ahí hacemos los cálculos que involucran justamente a... Bueno, acá uno podría pensar que se puede trabajar con el cono, ¿no? Pero no hemos usado el cono. Más bien, hemos usado el casquete, acá, ¿no? El casquete esférico, y hemos usado relaciones métricas en este triángulo rectángulo. Bueno, chicos, ahí está la solución. Espero que te haya gustado. Pregunta de examen de admisión. Vamos a pasar a la pregunta que sigue, ¿eh? A ver, por acá. Ajá. Un problemita muy bonito también, ¿no? Y me gustaría, chicos, que lo intentes ahorita. A ver, por favor, dale una mirada al problema. Fíjate qué puedes hacer. Yo creo que ya estamos... Bueno, la idea es que nosotros aprovechemos esto... Estamos aprovechando estos momentos para ver la solución de los problemitas. Más bien, acabado este problema, te digo las claves, o me dicen las claves del material del AP, que ya lo deben haber visto, ¿sí? A ver, Steve nos dice la última parte, profe. La última parte. Hans, ¿qué es eso de bisectrus? Se dice avestrus. La bisectrus, ¿qué es eso? Estás inventando líneas. A ver. Chicos, si ustedes tienen una región, como se dice, ¿no? Una región triangular, solo en la región triangular puedes ubicar el varicentro como el centro de gravedad de esta región. Pero si es una región distinta, ya no tienes, digamos, esa ventaja, ¿no? Una idea podría ser descomponer la región cuadrangular en regiones triangulares y hacerlo por partes. Eso es una idea. Pero, vuelvo a insistir, para cada caso tendrías que analizar qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando hay un trapecio rectángulo, a veces yo no aplico papus, ¿no? Yo lo que hago es, de repente, puedo prolongar los lados y formar el triángulo rectángulo. Y si yo veo el triángulo rectángulo que gira en torno a un cateto, puedo pensar en conos. Un cono grande y un cono chico, de repente, ¿no? Y no necesito el centro de gravedad para hacer los cálculos. Si lo veo por cono, esa es una salida. Es una forma de avanzar. ¿Ya, chicos? Más bien, este... A ver, te doy un par de minutos para que cheques esto. A ver, por favor, rapidito. Y ni bien acabamos este problema, vamos revisando las claves. Acá Hans ya nos ha mandado las claves de su material del AP. Vamos a acotejar a ver si están todas bien. ¿Ya? Y estamos pasando a nuestro AV. Ya les envié el material hace rato, así que yo creo que pueden trabajar lo del AV. No, ahí sí nos metemos de lleno al AV para reforzar justamente los teoremas que hemos visto acá. ¿Ya? A ver, por favor, un toque, un toque. ¿Ya? Gracias. 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 expresamente en un ejercicio lo del centro de gravedad. ya es, ya es, creo que es un indicio poderoso de que vas a aplicar papus, ¿no? Bueno, entonces acá tengo esta figura que sería, pues, un cuadrante y acá un semicírculo. Ahora, dice, encuentra la distancia del centro de gravedad de la parte sombreadita hacia OB. Profe, pero, yo no sé dónde está el centro de gravedad, ¿no? No, no se sabe, ¿no? Profe, pero, ¿y si esto lo hago girar en torno de OB? Ah, ahí está el detalle. Como tú quieres la distancia desde el centro de gravedad hacia OB, entonces, este OB lo debemos considerar como nuestro eje de giro y luego ver qué es lo que pasa cuando lo haces girar por ahí. Ahora, otra cosa hubiera sido, encuentre la distancia del centro de gravedad hacia OA. hacia acá. Ya sería diferente. Incluso el cálculo también sería diferente. Bueno, hagamos esto, entonces. Hagámoslo girar en torno de este lado OB y vamos a buscar la manera de calcular justamente esa distancia del centro de gravedad hacia OB. Voy a usar papus. Entonces, el siguiente gráfico. Atención. Ahí está la figura. Ya, profe, ¿dónde está el centro de gravedad? No se sabe. No, la verdad que no se sabe. Entonces, vamos a buscar, vamos a colocar, mejor dicho, ahí el centro de gravedad en este punto y lo que piden es la distancia desde ese punto hacia el eje de giro. A esto le llamamos X. Ya, profe, ¿de ahí? Ahora voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a hacer girar esta figura en torno al eje OB. ¿Cuál es el dato? Me olvidaba el dato. OB dice que es 4. Ya. Entonces, tengo el radio OB, el radio OA que vale 4. Y con eso, repito, vamos a buscar cuánto vale X. Entonces, muchachos, ahí vamos. consideramos, señores, AOB como nuestro eje de giro. Ahí está una recta que pasa por ahí y hacemos girar la figura, ¿no? Fíjate lo que pasa cuando te la hago girar. Si la hago girar, veríamos, por ejemplo, por parte de este cuadrante, cuando esto comienza a girar, este cuadrante estaría generando todo esto, ¿no? Que sería prácticamente la semiesfera, la mitad de una esfera. Profe, profe, y si el semicírculo gira y si el semicírculo gira, ese semicírculo, al girar, estaría generando una esfera también. Claro, en este caso, el radio de esa esfera sería 2, ¿no? Pero mira qué bonito. Esto está en blanco, o sea, hay una semiesfera grandaza, pero acá tiene un hueco que tiene la forma de una esfera. Entonces, lo que está generando la parte sombreada sería lo que se ve acá, por acá afuera y por acá afuera, ¿no? Cuando haces girar la parte sombreada, prácticamente voy a decir que eso es producto de la diferencia entre toda la semiesfera grande y la esfera pequeña. Haces la resta y así encuentras el volumen generado solo por la parte sombreada. Pero, por Papus sabemos que ese volumen es igual al área de la figura multiplicado por 2pi y multiplicado por esta distancia, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la fórmula del teorema de Papus? Bien, entonces voy a usar el teorema de Papus por acá. A ver, chicos, tenemos entonces el volumen de sólido generado lo voy a calcular por la diferencia de los volúmenes de la semiesfera y la esfera pequeña. ¿De acuerdo? Ya, ahí voy. ¿Cuánto sale el volumen de la semiesfera? El volumen de una esfera completa es 4 tercios de pi r cubo. Bueno, como acá es la mitad de la esfera, le pongo un medio. 4 tercios de pi r cubo sería el volumen de toda la esfera de radio 4. Ya, entonces esto es el volumen de la semiesfera. Profi, el volumen de la esfera, ah, acá hay una esfera pequeña, ¿no? El volumen de la esfera, los 4 tercios de pi por este radio 2 elevado al cubo y eso se resta. Ahora, si tú restas, esto de aquí me da un valor numérico, ¿no? Es algo que tengo que operar nada más. Creo que así quedaría, ¿no? Ya, ahora, si tú lo restas, esto me va a quedar. A ver, ahora, chicos, esto ya lo conozco, ya, esto de acá, lo de menos. Ahora veo la otra parte. Profi, el volumen de sólido generado. Acá estoy pensando en usar papus. ¿Cómo es papus? Profi, el volumen de sólido generado es igual, a ver, era 2pi por la distancia por el área de la figura. Entonces, para poder calcular esto acá, uso papus. El volumen de sólido generado es 2pi multiplicado por la distancia, si no, 2pi multiplicado por esta distancia x, pero, es luego multiplicado por el área de la figura. Y el área sombreadita, que es esta parte celeste, es el área del cuadrante menos el área del semicírculo. Entonces, acá vamos a colocar 2pi por x, claro, 2pi por x multiplicado por el área del cuadrante es la cuarta parte del círculo grande, pi por 4 cuadrados sobre 4, y menos el área del semicírculo, que sería pi por 2 al cuadrado sobre 2. y de esa manera, muchachos, podríamos decir que ya conocemos esto, ¿no? Profe, pero esto va a ser igual a esto de acá. Sí, pero si tú restas, esto de acá sale al toque. A ver, acá adentro, por si acaso, esta diferencia también sale al toque, ¿no? Acá sale 4pi, acá sale 2pi. 4pi menos 2pi queda 2pi. Lo que estaba encerrado acá, que es el área de la parte sombreadita acá arriba, eso sale 2pi. Profe, y esta diferencia, bueno, tarea para tu casa, ¿no? Esta diferencia sale exactamente 32pi. Profe, ya resté acá, ya operé, me queda esto, me queda esto, correcto. Te saco un pi, te saco un pi, 2 y 2 son 4, te saco cuarta, me queda 8, el pi te lo paso a dividir y entonces, chicos, la respuesta nos queda 8 sobre pi. Eso sería la respuesta entonces para este problema. Muy bien, espero que les haya gustado hasta acá la clase, ya me pasé la hora. Y vamos a considerar, a ver, no tengo, no, no lo tengo acá, un rodito. Vamos a considerar el material del AP, vamos a ver las claves, ¿ya? Eso lo haces tú como un plus, yo creo que lo debes poder hacer solito, espero que sí. Entonces, en el material del AP tenemos esto. Voy a acontajar las claves que nos ha sacado por acá tu compañero Hans, creo que también este, oye, no lo veo a, no, no, no está por acá, no está, no está Julio por acá. Bueno, no importa. Bien, oye, entonces, según las claves por acá, la primera, ¿cuánto sale la primera? Ya, la 1 sale la D, la D de duro, ya, la pregunta 1 sale la D de duro, ya, es una pregunta que debemos de conocer, creo que sí, todos deben de conocer esto, ya, lo hacen de todas maneras, por favor, traten de hacerlo, yo voy a hacer preguntas un poquito más complicadas en el AV, pero esto de acá está fácil, ¿no?, para repasar la teoría. Te doy las claves para que tú cotejes. En la pregunta 2, examen de admisión UNI, profesor, viene en la UNI, esto viene en la UNI, idéntica a la anterior, solo que la terminología que se usa, fíjate bien, este, el área de la sección resultante es un tercio del área del círculo máximo de la esfera. Entonces, esos términos que están empleando, pues, tienen que ver justo con las secciones en la esfera. Ahora, la respuesta para esta pregunta es la respuesta que pasó acá. A ver, es la, a ver, a ver, acá veo que Hans en la 2 me dio la clave B y después en la 2 me dio la clave E. Y entonces ya me generó duda, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó Hans? Y en la 2, ahora sí, me dice que sale la E. En la 2 sale la E. Chicos, en la pregunta 2, a ver, una esfera de radio 3 y un plano que tiene, en este caso, la sección resultante es un tercio del área del círculo máximo de la esfera, ¿no? Entonces, el área sería 3pi y el radio sería raíz de 3, ¿no? Entonces, como el radio es 3 y raíz de 3, al hacer la diferencia, la respuesta sale la E. ¿Ya? En la pregunta número 2, la respuesta es la E. Pasamos a la pregunta 3. En la pregunta 3, según Hans, la respuesta es la D, me dice. Sí, la respuesta es la D, raíz de 3 sobre 3. En la pregunta 4, la respuesta es, en la 4, la respuesta es la E, correcto, la E de enano, ¿ya? En la 4 sale la E. Esto es igual al problema que hemos hecho en clase ahora, ¿sí? Esa pregunta del hexágono, la vuelves a revisar. La pregunta 3, la pregunta 4, tienen que ver con eso. En la pregunta 5, tenemos un problemita bien bonito. En la 5, la clave es la D, es remedios, ¿ya? En la pregunta 5, la clave es la D. Y en la pregunta 6, que es idéntica, solo que le he cambiado la situación, ¿no? Le he puesto el ángulo. Bueno, para el sector esférico, el problema 6, resulta en la clave D también, ¿ya? En la 6, también sale la D. Ya, duro, claro, duro. En la pregunta 7, la pregunta 7, ya sabes de qué trata, ¿no? Se trata de un segmento, este es el segmento que está girando, ¿no? Entonces, se forma el anillo. En la pregunta 7, la respuesta es la E, ¿correcto? En la 7, la E. Y en la pregunta número 8, en la pregunta 8, la respuesta de la 8 también es la D. ¿Ya, chicos? En la 8, fíjense bien los datos, o sea, le he cambiado los valores y en cada situación, prácticamente, lo que tienes que ver es lo que hay en la figura. Tienes que concentrarte en el sector circular, concentrarte en los ángulos notables que aparecen. En esta pregunta 8, por ejemplo, este es bien conocido, creo que es bien conocido, pero hay que unir el B y el C con el centro, ¿no? Y desde C, trazarla perpendicular al diámetro y por ahí, darse cuenta de la congruencia. La clave en la 8 es la D. En la pregunta 9, muchachos, en la pregunta 9, la respuesta es la E de enano. Chicos, aunque no lo crean, eso vino en el examen de admisión de la UNI. ¿Qué, profe? Eso vino en la UNI. Así es. Una pregunta que no es muy difícil, ¿no? Porque primero haces girar el círculo grande y se genera un sólido, luego haces girar el círculo pequeño, se genera otro sólido, cada uno lo calculas por papus y al final tienes que restar. Claro, tienes que restar porque este círculo pequeño está en blanco, ¿no? Y el volumen generado resulta la respuesta E. ¿De acuerdo? La clave, la E. Y para terminar esto, chicos, en la pregunta número 10, bueno, es una pregunta también de aplicación bastante simple, ya ustedes pueden verificar que la clave en la 10 es la B de burro, ¿ya? La clave de la 10 es la B de burro. Muy bien, chicos, entonces, está ahí la teoría, digo, este, ahí están las preguntas del AP, ya están las claves que las vas a tratar de hacer. Ahorita, lo que voy a hacer, muchachos, voy a empezar con el AV, ¿ya? Ahorita, más bien, me das unos 5 minutos, voy a aprovechar esos minutitos para subir la teoría de una vez, ¿ya? Por acá me están pidiendo que suba la teoría. Muy bien, Araceli, vamos a subir la teoría y no nos abandones, ¿ah? Pobre que nos abandones. Profe, sube la teoría y después se desaparecen, ya no quieren estar en clase ya. Bien, entonces, chicos, ahorita salimos de acá, listo, gracias por tu atención y nos vamos al AV, ¿ya? Vámonos al AV. Listo, muchachos. Gracias. 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 Gracias.